La localidad altoaragonesa de Sabiñánigo acogía por todo lo alto los diferentes campeonatos de España de BTT Y es que la bicicleta de montaña volvía a ser protagonista en una prueba la de la comarca del Alto Gallego Que se está convirtiendo ya en toda una tradición dentro del mundo de la BTT en nuestro país Un circuito el de Santa Lucía marcado en esta edición por el intenso calor que golpeó a Aragón durante todo el fin de semana Y que hizo todavía más duro un circuito ya de por sí empolvado técnico y completo en constante evolución Con tres días cargados de bicicleta de montaña Iniciando ya el primer día el viernes con las pruebas Short Track y el XCR o Team Relay por comunidades autónomas Mientras que el sábado la acción se dividía en mañana y tarde arrancando con las pruebas XCO Master y Sub-23 Y cerrando la jornada con el Eliminator ya para el domingo El plato fuerte, las habituales pruebas XCO Junior, Master Femenina y como no la categoría Elite Arrancamos el repaso cronológicamente por lo ocurrido el viernes En la primera jornada ya de BTT de un largo fin de semana El pistoletazo de salida lo marcaba el XTC o como comúnmente se denomina el Short Track Un circuito más corto, aproximadamente de un kilómetro donde lo que premia es la velocidad La triunfadora en categoría femenina a seis vueltas fue de nuevo revalidando el título Lucía Gómez He tenido buenas sensaciones, ha sido una carrera bastante reñida hasta el final Y nada, muy contenta por conseguir el título A falta de dos vueltas he intentado en una subidita atacar y romper un poco el pelotón Y nos hemos quedado Rocío y yo y se ha decidido al final en los últimos metros Mientras tanto en categoría masculina, mismo circuito a ocho vueltas con espectacular y emocionante victoria Al sprint de David Valero, campeón nacional sobre su compañero de equipo, Joffre Cuyel Bueno, es un Short Track que al final es una carrera muy rápida de 20 minutos Más o menos somos seis corredores a vigilar, seis o siete corredores Depende de cada momento de situación de carrera Y bueno, el circuito rápido con un repecho entre medio que lo que se hacía un poquito en la carrera Y era que se hacía más duro que contento con el trabajo en general de todo el equipo Por la tarde fue el turno para el Team Relay Las carreras de relevos con seis comunidades autónomas participantes Cada equipo compuesto por seis ciclistas en el que cada uno tendría que dar una vuelta de un total de seis Y en el que se acabaría imponiendo a la Federación Valenciana con siete segundos de ventaja Sobre la Andaluza, plata y 31 sobre la Gallega, bronce Con el Team Relay se cerraba el viernes y con las pruebas XTO Master masculino arrancaba el sábado En la categoría Master 30A se impondría José Ramón Villanueva Mientras que en 30B el título nacional fue para Gerard Virosta Una categoría por encima, 40A El triunfo final fue para Ignacio López Mientras que en 40B revalidaba la medalla de oro Pachicía En Master 50, categoría A, alzaba los brazos un año más Juan Moya Mientras que en 50B el mayor nacional se lo enfundaba Juan Antoni Asensio Cerraban las categorías Master los más veteranos los 60A con victoria para Javier Puente Y en 60B el campeón del mundo Armando Vidal también se adjudicaba el centro nacional Seguidamente tras las categorías Master llegaba el turno de los sub-23 en un recorrido de 5,4 kilómetros a 6 vueltas Una prueba que arrancaba con dos favoritos por encima del resto como Frances Barber y Alberto Barroso Enseguida ambos marcarían el ritmo y las diferencias y formarían grupo de cabeza Todo parecía abocado a un sprint final pero fue el corredor del prima flor Frances Barber el que atacó antes de los últimos metros Y dejó atrás a Barroso alzándose con el título nacional A las 6 y media de la tarde del mismo sábado arrancaba el XT Eliminator Una emocionante disciplina marcada por el dinamismo de las tandas eliminatorias Hasta dar con el ganador y ganadora final En Féminas Ainara El Busto se hizo con su primer título nacional En una emocionante tanda de 4 por delante de Amparo Chapa Plata y de María Calleja Bronce En categoría masculina Alberto Mignorance fue el absoluto dominador de todas las tandas Y se alzó con su quinta medalla de oro nacional En esta disciplina Jorge Punzón y Alberto Pedreira completaron el podio Y ahora sí el plato fuerte del fin de semana La última jornada la del domingo con las pruebas XCO Élite Masculina y Femenina Así como las pruebas Junior y las categorías Master Femeninas Empezando precisamente por estas últimas Las veteranas que brindaron un gran espectáculo En el Serrablo en Máster 30A Victoria para Tatiana Luisi Y en 30B el triunfo definitivo fue para Alicia Margalejo En Máster 40 título nacional para Rocío Gamonal Mientras que en Máster 50 la medalla de oro se la quedó Fabiola Muñoz Turno ahora para los Junior Los jóvenes con un futuro más que prometedor en el mundo de la BTT Que también tuvieron su protagonismo en este circuito de Santa Lucía En categoría masculina se producía una de las sorpresas del fin de semana Con la irrupción como nuevo campeón de España Junior de Alejandro García El gallego se supo manejar a la perfección durante toda la prueba Y consiguió cruzar la línea de meta en primera posición por delante De Hugo Franco y de Raúl Villar En categoría Junior Féminas Marta Cano impuso su ley E hizo valer su condición absolutamente de favorita Al vencer con ojo más de 3 minutos de ventaja Sobre Neus Capella segunda y Carla Pérez tercera Y cerramos como no con los élite masculino y femenino David Valero y Lara Lois fueron los nombres propios de un fin de semana Marcado por la BTT El líder del ranking mundial se impuso con suficiencia en Santa Lucía En una prueba a 5 vueltas donde ya en la tercera rompió la carrera Y cabalgó en solitario hacia otro título nacional Con un tiempo de una hora, 24 minutos y 28 segundos El andaluz se impuso a David Campos segundo Y a su compañero de equipo, Jofre Cuyel tercero Bueno, la verdad que buenas sensaciones Controlando un poquito Al final como otro día éramos tres corredores Con Felipe y David Campos Y con mis compañeros de equipo Tanto Pablo como Jofre Hemos gestionado un poquito Un poco de estrategia Al final cuando he arrancado Jofre Ha dejado que tuviera que cerrar el hueco David Y ahí hemos jugado un poquito nuestras bazas Pero bueno, la verdad que Mi estado de forma negro está bastante bien De cara también a la mundial y todo Nos queda así trabajando Pero bueno, contento con las sensaciones Y cómo ha ido el día En categoría femenina Mucha emoción en la prueba Élite y también en la sub-23 Triunfo de regularidad El que logró Lara Lois con remontada Incluida y es que la gallega Supo encontrar el ritmo en los cinco giros por meta Y se proclamó campeona de España De XCO con 20 segundos de ventaja Sobre Rocío del Alba García Segunda clasificada Y algo más de 50 Sobre Noemi Moreno No me esperaba este resultado Porque no sabía cómo llegaría aquí Y bueno, compitiendo en otras carreras Pues veía que estaba haciendo buenos resultados Pero no sabía cómo llegaría Así que bueno, viene sin expectativas Y muy bien al final También en la misma prueba Como es habitual Se celebró la disputa del campeonato de España Sub-23 femenino Donde Estival y Zagardoy Se llevaba esta vez sí Su particular duelo Ante Lucía Gómez Gran fin de semana De carreras, bicicleta y montaña En Sabiñánigo Que tuvo prácticamente de todo Desde favoritos que se impusieron En sus respectivas pruebas Hasta sorpresas Y como no Jóvenes, veteranos De todas las edades Dando su mejor versión En un circuito El del Serrablo El de Santa Lucía Que se está convirtiendo ya En toda una tradición Dentro del campeonato de España Y es que ya saben A Sabiñánigo le gusta la BTT Y a la BTT Le gusta Sabiñánigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!